Que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco de canto Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sé ahora a ti, este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta